Estén más perdidos, ¿vale? Las caderas. Quedamos con las caderas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 6. Sí, pero es que hay una cosa que te quiero preguntar. Venga. Lo de los valores absolutos. ¿Eso qué es? Eso qué es lo que es. Vamos a ver. El valor absoluto de un número es el número sin 5. El valor absoluto de 3 es 3. Es 3. Y el valor absoluto de menos 3 también es 3. Se acabó. Servio, ¿cuánto es 5 menos 3? Los primeros 5 más 3. 8. 5 menos 3. Y 3 menos 5. ¿Qué te espera que lo diga? ¿Qué te espera que lo diga? A ver, si yo tengo 3 euros y me gasto 5, no me puedo gastar 5. Debo 2. Si yo subo, si yo subo 3, 15 y bajo 5, 1, 2, 3, 4, 5. Acabo en el segundo grado del cortino. Entonces, si este número es mayor que este, te va a dar negativo. ¿Por qué? Porque tiene un menos delante. Y es más grande, te va a dar negativo. Esto es menos 2. Lo puedes pensar de muchas maneras. Lo puedes pensar que tienes dinero y pagas. Si tienes 3 euros y pagas 5, le dejas de ver 2 euros. Te mando y lo hacemos, ¿eh? Te compras algo por 5 euros y tú le das 3. A ver lo que te dice. Dame la vuelta, ¿no? Hasta la vuelta me la tiene que dar conmigo. A ver. Que me duele tu dinero. Que te parta dinero, chaval. Y menos 5 menos 3, ¿cuánto es? Sergio. ¿Cómo? ¿No? No puede ser más porque tú bajas 5. Y luego bajas 3. Y bajas 5 y bajas 3 menos 8. Entonces la regla es, si los dos números tienen el mismo signo, se suman. 5 más 3, 5 más 3. Y se pone el signo que haya. Más y más. Más y menos. Y si tienen distintos signos, se restan. 5 menos 3 es 2. 5 menos 3 es 2. Y se puede sumar el mayor. Aquí como es mayor el positivo, se pone más. Y aquí como es mayor el negativo, se pone menos. Otra regla. Cuando hay paréntesis seguidos, no habría que aprender ninguno de la norma, pero bueno. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por más, menos. Menos por menos. Ya está. De modo que, más 3, menos. O pone menos más 3, menos menos 4. Sería menos con más, menos. Menos con menos, más. Y esto da 1. Otra regla. La del producto. Si está multiplicando, da más. Más por más, más. Más por menos, menos. Menos por menos, menos. Menos por menos. Es igual a esto. Yo le voy a aprender más. Y si están dividiendo, también. Bien. ¿Vale? Ya está. Eso es lo que hay. Entonces, por ejemplo. Más 3, por menos 4, sería. Más por menos, menos. 3 por 4, 2. Y luego. Menos 6, dividido menos 2, sería. Menos entre menos, más 6 entre 2, 3. Inglés. ¿Qué cañones son de inglés?